Es el estilo de la calidad, de los afuers del amor para ti Siempre engreído de la manturria caranera, o el ver topaza Y la dulce acoballera, Carina de la Cruz ¡Gracias! 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 ¡Voy a arrichar arostipa en San Pedro! ¡Si yuspulawayki, chaija! ¡Ayuruku, sayki! ¡Si yuswayuayki, sayka! ¡Cebollacarachajina! ¡Cocacarachajina! ¡Cocacarachai, chisaiki! ¡Actuachu! ¡Cocacarachajina! ¡Jajay! ¡Cocacarachai, chisaiki! ¡Así nomás! Eso, eso y somos los safaris del amor Para los amigos, de quiagamba, curugamba ¡Eso! Con dos mujeres la vida, esa vida es dichosa Con dos mujeres la vida, esa vida es dichosa Si una se pone rabiosa, la otra se pone cariñosa Si una se pone rabiosa, la otra se pone cariñosa Y hasta leña puri sianqui Y hasta leña puri sianqui Y hasta leña puri sianqui Es que hay pira fiesta sianqui Es que hay pira fiesta sianqui Es que hay pira fiesta sianqui Así nomás Cup, KK, Kipsa Hacen la vida, viven la vida Cervezas arriba, las palmas arriba Los colos arriba, casacas arriba Séntanos, séntanos, séntanos